Esta semana en Guarachando, te seguimos complaciendo con lo nuevo en el ámbito tropical, los éxitos de IJuan Luis Guerra, entre muchos otros. Esta semana nuestro artista invitado es el reconocido intérprete, músico, compositor y productor de origen nicaragüense, Luis Enrique. Disfruta de sus conocidos temas. Esto y mucho más, este viernes en Guarachando desde las 10 de la noche, por CERTV, producción nacional no tóxica.